¿Vuelven a la victoria? ¿A análisis de lo que ha sido el partido? El partido muy bueno, sacamos 3 puntos, 4 a 1 fue el lindo resultado, se lo dedicamos a Yamil, que se golpeó, que se lastimó, que está en el hospital, que triunfó para él, y para todos los muchachos, y para el linchar, y para mi amiga normal que está el linchar. Un abrazo muy grande. Venían de una derrota por ahí, con lo justo en esta misma cancha, ¿es un envío anímico por ahí ya volver a la victoria, con goleada encima para lo que viene? Sí, ni a hablar, estamos sumando, sumando a 3, lamentablemente no terminamos los 11, pero estamos sumando, o sea, la derrota del Carlos Paz va a ser más fuerte para seguir adelante. ¿Son conscientes de que son el mejor equipo de los Carlos Paz hasta ahora en el torneo, y el que están entrando hasta ahora seguro en los play-offs? Sí, ni a hablar, o sea, lo mejor, o sea, de lo que trae Carlos Paz seguro que sí, pero visto así que falta rato todavía, pero estamos metiendo todos juntos, porque somos un grupo y nos estamos metiendo todos. Muchas gracias.